Primero de Enero, qué gusto saludarte. Hoy iniciamos un año nuevo y queremos meditar en No mires atrás. Hebreos 12, 1 al 2 nos dice Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la Fe, primero la llamaron la Milla Milagrosa, luego recibió el calificativo de la Milla del Siglo. Eso fue exactamente lo que resultó ser la competencia que enfrentó a los dos hombres más veloces del planeta en la carrera de una Milla, Roger Bannister y John Landy. En 1954, el lugar, Vancouver, Canadá, el escenario, los quintos juegos de la Mancomunidad. Para ese entonces, los dos atletas habían logrado romper barreras de los cuatro minutos, el récord para la distancia. El primero en lograrlo fue Bannister, con una marca de 3'59'4. En mayo de 1953, poco después, en junio de ese mismo año, Landy logró detener el reloj en 3'58, convirtiéndose así en el dueño de la nueva marca. ¿Quién de los dos prevalecería? Cuando se dio la señal de partida, Landy salió al frente como de costumbre. Bannister lo seguía de cerca. Pronto los demás contendores quedaron lejos. Mientras tanto, en las gradas, una multitud de 35,000 fanáticos observaba. Expectante. Al entrar en el último cuarto de Milla, Landy iba al frente. Cuando apenas faltaban unos 80 metros para la meta, Landy escuchó un gran alboroto proveniente de la multitud. Eso podía significar solo una cosa, que Bannister se estaba acercando peligrosamente. Entonces, justo antes de la línea de llegada, Landy miró atrás, a su izquierda. Quería asegurarse de la posición de su rival. En ese mismo instante, Bannister lo superó por el lado derecho, justo cuando llegaban a la meta. Una estatua en Vancouver se erige hoy en recuerdo al dramático final. El nuevo año ha comenzado. El mundo nos observa. ¿Cómo corremos la carrera que tenemos por delante? He aquí un plan con resultados garantizados. Teniendo en cuenta que no estamos solos en esta carrera y que tenemos ante nosotros tan grande nube de testigos, los fieles hombres y mujeres que nos precedieron y que vencieron gracias a la sangre del Cordero. Resolvemos que nos despojaremos de todo peso del pecado que nos asedia, que no miraremos hacia atrás a menos que sea para recordar la manera como Dios nos ha guiado hasta aquí, que correremos la carrera, puesto los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de nuestra fe. Gracias Padre Celestial porque estás no solo al principio sino también al final de nuestra carrera. Ayúdanos en el año que comienza a despojarnos de todo lo que deshonre tu santo nombre. Por sobre todo, ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Con Él, de nuestro lado, nuestra victoria estará garantizada. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.